¡Ligue la final! ¡Ahorras dos mil quinientos nueve pesos! ¡Cuarenta por ciento de descuento en todos los pañales Pampers y Baby Sec! ¡Apúrate! ¡No va a quedar nada! Ya comenzó La Grande y te extrae ofertas para regalar a lo grande. Todos los juegos de comedores, cincuenta por ciento de descuento. También encuentra estas ofertas en ites.com. Mi nombre es Gianfranco Zunino, gerente de innovación de Laboratorio de Máver. En Tapsim, como expertos en alivio y el dolor de cabeza, nos planteamos un gran desafío. Ser expertos en combatir la migraña. Les presentamos el nuevo Tapsim M, cuya fórmula desarrollada con tres componentes combinados en su justa dosis, garantiza una mayor efectividad en menor tiempo. Nuevo Tapsim M, alivio sintomático para la migraña. La fórmula más recomendada por los médicos en Estados Unidos. Nuevo Samsung Galaxy S8 y S8 Plus. Bienvenidos a la nueva era sin bordes, sin límites. Prepárate y obtén lo primero en parís.cl. Preventa en parís.cl desde el 28 de abril al 7 de mayo y sé el primero en tenerlo. Imperdible. Hoy en Mega.cl, Tony Spina disparó con todo contra Flavia. ¿Qué opinará Abraham? Descúbrelo en el sitio oficial de Doble Tentación. Felicidades, son quintillizos. ¡Son quintillizos! ¡Fuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Y para que un asaito va a ser un asaito! ¡Cerébralo todo! ¡Todo con un asaito! Sobre costilla, guayalomo, abastero. ¡3,990 pesos el kilo! ¡Ahorras 1,709 pesos! Truto entero de pollo granel. ¡1,490 pesos el kilo! ¡Ahorras 1,009 pesos! ¡Un asaito! ¡Un asaito! Hasta los niños más aventureros tienen la piel delicada. Nuevo Homo Piel Sensible, hipoalergénico y testeado dermatológicamente. Para ropa usada en pieles sensibles y delicadas. Nuevo Homo Piel Sensible. Usa los nuevos Homo y Soft Piel Sensible en tu lavado para un doble cuidado garantizado. ¡Vamos! Ven abrigos y suéteres en París y París.cl ¡Chilenos y chilenas! ¡Llegó el evento favorito de Grandas y Chicos! ¡El gran lecherazo Unimac! Leche nido entera tarro 1.6 kilos. ¡5,490 pesos! ¡Ahorras 2,509 pesos! ¡40% de descuento en todos los pañales Pampers y Baby Sec! ¡Apúrate! ¡No va a quedar! ¡Amanda te quiere premiar! Solo envía la palabra AMANDA al 7373 y participa por medio millón de pesos que tenemos para ti. Recuerda, envía AMANDA al 7373 y ya estarás participando. Los que saben de herramientas, saben que todas están en la ferretería de Chile de Sodimac Home Center. Precio bajo garantizado. Carro Porta Herramientas Stanley, $34,990 pesos. Encuentra más de 2.000 herramientas en Sodimac.com y en todas nuestras tiendas Sodimac Home Center. Ya comenzó Ahorro en Grande. Bajamos los precios de miles de productos. 3 por 2 en todos los pañales de Dede. 30% de descuento en todo hogar crea con todo medio de pago. 30% de descuento en todo el T Supremo, con todo medio de pago. Comenzaron los días al rojo en París. Este viernes aprovecha estos increíbles descuentos. 30% de descuento en todas las zapatillas deportivas y zapatos hombre, mujer y niño. 40% de descuento en vestuario hombre, mujer, niño y deportivo. Obertas exclusivas pagando con tarjetas Coachabank Sencosud. ¡No te lo pierdas! Chilenas y chilenos, llega el evento más sano y nutritivo del mundo. El gran lecherazo Unimac. Leche nido entera tarro 1.6 kilos, 5.490 pesos. Ahorras 2.509 pesos. Leche con un sin tapa y leche surlat con tapa un litro entera semio descremada, 499 pesos. Apúrate, no va a quedar nada. En toda la historia del fútbol chileno jamás pensamos llegar hasta aquí. Sin embargo, hoy ese sueño se hace realidad. Nos convertimos en bicampeones de América. Y hoy nos podemos convertir en el campeón de los cinco continentes. Porque en junio la Copa Confederaciones se vive en Mega. Todo Chile, un solo equipo. Mega, canal oficial de clasificatorias. Copa Confederaciones y Mundial Rusia 2018. Copa Confederaciones y Mundial Rusia 2018. Copa Confederaciones y Mundial Rusia 2018.